Me he venido hasta Mito, una ciudad en pleno corazón del río Mekong. Aquí me espera Josep, el español más veterano que vive en Vietnam. Hola Josep. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos a Vietnam. Oye, ¿y tú español de qué parte? Yo soy de Barcelona, de la provincia de Barcelona, de Sabadell. ¿Y cuántos años aquí en Vietnam? Yo llevo casi 15 años en Vietnam. ¿15 años aquí? Casi 15 años. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, ahora vamos a hacer una excursión por aquí, por el delta. Vamos a cruzar el río Mekong, que como podéis ver, la anchura es impresionante. Nos subimos a una barca y andando. Más auténtica imposible. De película de Yankees. Veo que el motor muy silencioso no es, ¿no? No, 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 no. Pero bueno, es el tipo de embarcación más práctica para moverse por aquí. ¿Tú a qué te dedicas aquí? Bueno, yo me dedico básicamente a consultoría de empresas y a viajes especializados para grupos de turistas pequeños. Podéis consultar mi web en viendamspain.com. Vamos a llegar a La Lonja. Depende de la hora, pues hay más llegada de barcos de pesca. Porque aquí hacen toda la vida aquí en el río. Hay gente que no pisa el suelo en semanas. Barcos llenos de coloridos. Son barcos con mucho color. Y en los frontales tienen como un Buda, como una protección para los malos espíritus, para que los protejan el mar. Y aquí en Asia, básicamente, el pescado se conserva vivo. Los viendamistas están contentos porque no es habitual aquí ver a alguien occidental grabando. Oye, no parecen tan tímidas, ¿eh? Hoy parece que hemos encontrado un día. Esto tendrán historia para un mes. Bye, bye. Adiós. Vámonos porque entre tanta mujer peligrábamos. ¡Qué éxito has tenido, Josep! Sí, sí. Estas son casas de gente que cría pescado. Debajo de las casas, como podéis ver aquí, hay unas jaulas de color verde y está el pescado que ellos crían. Este es el famoso puente que costó más de cinco años en terminar. Porque, misteriosamente, por la noche desaparecían materiales. Vamos a bajar y vamos a dar una vuelta por una de las islas del centro del río. Luego iremos por los manglares y por los canales y os contaré historias de la guerra. Y veremos algún animalito peligroso. ¿Esto qué es? Esto es un parque natural donde cultivan bonsais. ¿Te gusta tu trabajo, tu día a día aquí? Bueno, es interesante porque cada día te encuentras con novedades. Mi oficina es la calle. Es la oficina más grande del mundo. Y ahora, si queréis, venir por aquí que os voy a enseñar cómo se fabrican los caramelos de coco, que es una cosa, una especialidad típica de aquí del Delta, del Mekong. Se tritura el coco, la leche del coco se fermenta con azúcar y se va mezclando, calentando hasta que sale una jalea. Se deja secar aquí, se ponen las tiras de caramelos aquí, se cortan y se envasan. La miel del Delta del Mekong es muy famosa. Tienen de todo en esta zona, ¿eh? Es la zona más rica de Vietnam, el sur de Vietnam y la zona del Delta del Mekong. Pues nos vamos a meter por los canales donde se desarrolló gran parte de la guerra. Ya podéis imaginar por estos canales los americanos cómo lo pasaron de bien. ¿Tú cómo acabaste aquí en Vietnam, Jose? Empecé yendo para China y bueno, me comentaron que quizá China para una persona sola como yo era un poquito complicado, que empezara a ver por Vietnam. Y bueno, vine, me gustó y me quedé. ¿Pero en qué momento en España decidiste que cambiabas de aire? Pues tenía un restaurante yo y volviendo de vacaciones en China precisamente, cerré el restaurante, lo vendí y me vine para aquí. Soy español residente aquí, pero soy el primer español residente en Vietnam. ¿Y cuando llegaste había españoles? Los primeros diez años no había ni un español. ¿Y por aquí es por donde se metía el ejército americano y los Vietkong? Intentaba en el ejército americano buscar donde se escondían los Vietkong, pero claro, como te puedes imaginar, ¿por qué canal empiezas y por dónde continúas? Esto es un laberinto. Y aparte esto, agua, mosquitos, trombas de agua, animales peligrosos. ¿Y los vietnamitas tienen presente todavía la guerra? Una gran parte de la población tiene menos de 30 años, o sea que la guerra les queda muy lejana, les quedan los libros. Y la gente mayor prefiere olvidar, porque también es una manera de pensar vietnamita, vivir el presente y olvidarse del pasado. Así se escondían, ¿no? Así, así, así se escondían. Ahora vamos a entrar al Parque Dong Tam, que es una reserva de serpientes, mambas y cobras, que están especialmente criadas para diferentes ungüentos y para farmacia, pomadas... Ah, amigo, ¿esa cuál es? Esto es una cobra. Estos son serpientes que en 45 minutos, una picadura de ellas, es muerte. Mira cómo se queda plantada, ¿eh? Sí, 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 sí. Esto es la posición de ataque. Ahora entramos en la sala del calibre XXL. Esta serpiente pesa 65 kilos. ¿65 kilos? Baña un ama. Como yo. Y comen de 3 a 5 kilos de carne cada semana. Un pato descansando hasta que a la serpiente le apetezca. Aquí está el pescado. Parece que están disecados, ¿no? Sí, sí, pero están tomando el sol. ¿Y con esto qué hacen? Esto se utiliza mucho para curtido, para pieles, bolsos, carteras... Aunque en Vietnam el cocodrilo se come también. La carne de cocodrilo es muy apreciada. Y ahora si venís para aquí podéis ver el antes y el después de la serpiente y del cocodrilo. Así acaban. Aquí tenemos unos zapatos preciosos, de piel de serpiente. Esto es un modelo muy llevable y cocodrilo. Cocodrilo. ¿Y ahora dónde vamos, Josep? ¿Para Saigón? Nos vamos de vuelta para Saigón. ¿Y a cuánto está? Aproximadamente unos 150 kilómetros, 130, 140. ¿Escucha música en español? Sí, sí, es un CD español que estamos intentando introducir en Vietnam, fuera de sitio. Bueno, ahora estamos en el Distrito 4, pero en Callejuelas, donde viven buenos amigos míos. Vamos a meternos por calles muy secundarias, donde aquí prácticamente ningún extranjero ha tenido acceso. ¿Aquí vive un amigo tuyo, vietnamita? Aquí vive un amigo mío que ha estado en España. Este barrio es típico vietnamita, ¿no? Sí, sí, es un barrio solamente de vietnamitas. Aquí no hay ni turistas, ni extranjeros, ni absolutamente nada de todo esto. Esto es un barrio obrero, pero de gente que no pasa hambre, de gente que vive más o menos bien, pero gente obrera. Hola, Luan. Hola. Mi nombre es Luis. ¿Y tu nombre? Esto es su casa, una casa típica vietnamita, que él vive con su mujer y su hija. Y es una casa de planta baja, con el piso donde están las habitaciones arriba. ¿Esto lo compran? Esto es de la familia de ella. Por ejemplo, ¿eso que veo ahí abajo qué es? They help me to earn some money. Y la ayuda a ganar dinero, a hacer un buen negocio. Imagino que la protección de la familia también. Protect the family, ¿eh? Este tipo como de altares, ¿lo tienen en todas las casas? Sí, los que son religiosos, la gente que son budistas, él es budista. Y este es el primer santo católico vietnamita. ¿Ah, sí? San Fanchico. San Francisco, en vietnamita. Fanchico. ¿Cómo? Fanchico. Está haciendo ternera, ternera vietnamita. ¿Voluclac? ¿Ya? ¿Eh? Sí. ¿Volverás algún día a España a vivir o qué? ¿A vivir? Pues no lo sé, si estaré en Vietnam o en España o en los dos sitios. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Adiós. Adiós.